Ahora sí, llegó el gran momento. Esta sección, Nach, es complicada, compleja, podría decir, porque no a todo el mundo le gusta revelar o se le complica para elegir solamente 5. Pero este no se salva a nadie, es el top 5 de raperos favoritos. Pueden ser en habla hispana, pueden ser en inglés y pueden ser favoritos por la razón que vos quieras. Vos nos vas a decir del puesto número 5, el puesto número 1, por qué los elegís. Y la gente ama esta sección porque son recomendaciones de parte de sus ídolos. Y a esta edición le vamos a sumar top 5 de escritores, que es algo que pidió mucho la gente. Tu recomendación de 5 raperos, 5 escritores y como broche de oro, si te parece, un libro que le podría cambiar la vida a todos tus oyentes. Es malísimo para las listas. Le pasa a todos. No se salva a nadie. Igual el orden no es que el quinto es mejor que el tercero. Son 5. Sí, que son 5. Sí, a ver, yo pondría en el top 5 de rappers, voy a poner en el top 5 a J. Cole, por ejemplo, porque hace unos años a esta parte me parece un MC que tiene de todo y tiene un discurso brutal y una actitud brutal. Increíble. En el número 4 voy a poner a Talib Kuehli porque es uno de esos MCs históricos que me ha aportado mucho y me ha enseñado mucho. En el top 3, voy a poner a Eminem en el top 3 porque me parece que ha hecho cosas tan impresionantes en el rap. O sea, Kamikaze es algo que ningún ser humano que yo conozca va a poder hacer nunca. O sea, lo que ha hecho Eminem en Kamikaze, por ejemplo, y con todo su bagaje de año. En el número 2 es que no quiero que se me olvide nadie, tío. Es increíble, este top 5 nos está encantando. También tiene que haber, a ver, voy a poner en el número 2, es que el número 1 me lo voy a guardar porque sé quién es, por algo. Pero en el número 2 tengo que poner a alguien también muy bestia que ha formado parte de mi vida y quién poner, tío, en el puto número 2. Nosotros te vamos haciendo las reacciones, viste, voy a decir este y nosotros, uuuh, uuuh, uuuh. En el número 2 tengo que poner, tienen que ser artistas de hip hop, ¿no? También como tal. En el primer top 5, ¿raperos? Puede ser habla hispana, puede ser en inglés. A ver, tengo que pensar uno, darme dos segundos. No pasa nada, tranquilo, no pasa nada. El 1 ya lo sabes, es el 2. Por ahora me viene sirviendo jodido, aparece un Talib Kueli, Eminem, Sheikol. Está muy represente. Hay algún histórico por ahí que se me va escapando. Yo, pues también, vale, en el número 2 voy a poner a Notorious, ¿vale? ¡Uuuh! Palabra. Porque, por también lo que hizo en aquel momento, poniendo a Nueva York en el mapa y cómo hizo explotar todo lo que se... Ya lo sabéis, que voy a decir. ¡Ekos! Exactamente. Y en el número 1, a mí hubo un disco que me hizo decir, esto se puede hacer de otra manera, esto se puede llevar a otro límite. A eso me hizo darme cuenta que quién podía ser yo como MC. Fue a ver un disco donde la portada salía un niño con edificios detrás y el título del disco era Ilmatic y el actor era Nash. Muy bien. Y con ese disco, que supongo que mucha gente joven igual no se acuerda porque es un disco del año 93, me parece. Pero canciones como Lights a Beats o The World is Your, Half Time y todo lo que sale en ese disco, a mí me hizo encontrar un lugar en el que yo sabía que podía yo dirigirme. Y eso es lo que, gracias a ese disco, creo que soy el artista que soy hoy en día. Encima, un disco que no tiene prácticamente ningún feat, en tiempos donde también se colaboraba tanto, como The Chronic, sale... Sí, creo que sale su padre, tocando la trompeta en el saxo Lights a Beats, creo que es su padre, el padre de Nash. Exacto. Pero el padre de Nash, he dicho que no sea el padre de Nash. Entonces, no sé, me parece ese disco que me ha cambiado la vida. Épico, top 5 de MCs. ¿Y de escritores qué tenemos por ahí para recomendarle a la gente? Bueno, de escritores hay una escritora argentina que a mí me ha gustado mucho siempre, que es Alejandra Pizarnik. Igual muchos no la conocéis, pero bueno, tuvo un final un poco de mágico. Y me parece que su poesía conecta con un punto mío de soledad y de tristeza también como muy brutal. Se me hace difícil decir escritores porque yo soy más de poesía y de tal que de poemas, que de autores. Pero hay otro en el top 4, sí que pondría a Miguel Hernández, que es un artista, o sea, un poeta de mi tierra. Bueno, pues que como persona y como escritor de Aquilo siento mucho lo que él hace y me siento muy cerca de todo lo que le sucedió. También, es que, tío, de escritores es complicado, ¿eh? Julio Cortázar también, me parece, pondría en el top 3, por haberle dado muy vueltas a todo y por hacer con la escritura cosas impresionantes. En el 2 tendría que poner a alguien más actual en el número 2 y que no se conociera tanto o que se conociera un poquito más de escritores. Y, pero bueno, voy a ir a alguno directamente porque sí tengo que pensar mucho. Ok, ok, ok. Emerico García Lorca ha sido, creo que alguien que revolucionó la escritura de muchas maneras y puso algo encima de lo que escribió Oscar Wilde. Y es que hay muchos. Si te vas a los clásicos, si te vas a la literatura en otros idiomas, si te vas a la poesía, es que hay muchos. Y tampoco quiero aburrir hablando de eso. Ah, pues está bueno, porque es esto que vos recomendás después, Mochil. Impecable. Sí, era lo que la gente quería saber. Y como última, y esto no es top ni nada, un libro que le recomiendes a la audiencia. Todos hoy me estaban preguntando y pidiendo que, por favor, te pida la sugerencia de un libro para la gente. No sé, lo tendría que buscar algún libro que realmente me ha cambiado la vida, pero hablando de Julio Rortáfar, yo no sé si hay gente... Es un libro complejo, ¿eh? Es un libro complicado, se llama Rayuela. Rayuela. Ah, sí, por eso es decir. Es como un Elige tu propia aventura para adultos, si se puede decir de alguna manera. Esto me lo dijo una vez en un colegio, tienes toda la razón. Es un libro muy complicado, muy complejo. No sé si este le va a cambiar la vida a la gente, pero a mí es un libro que me hizo estallar el cerebro de muchas maneras. Y supongo que hay muchos otros también por ahí, muchos libros y mucha literatura que podría traer, pero no podría decirme solo por uno. Decir, este te va a cambiar la vida. Pero que lo van a disfrutar seguro. Muchísimas gracias. Bueno, hay que meterse en él, ¿eh? Esto también requiere esfuerzo. Exacto.